Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite él me unió y mi copa de voz allá. Sus mercedes y su voluntad cada día me servirán. Con aceite él me unió y mi copa de voz allá. Con aceite él me unió y mi copa de voz allá. Sus mercedes y su voluntad cada día me seguirán. Con aceite él me unió y mi copa de voz allá. Sus mercedes y su voluntad cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor.